Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar cómo vamos a activar el modo lectura en nuestro teléfono móvil Xiaomi. Así que si eres de los que te pasas mucho tiempo leyendo, pues el modo lectura te va a ayudar bastante a que tus ojos se relajen y puedas continuar con el modo lectura. Así que para esto solamente nos vamos a dirigir a ajustes en nuestro teléfono Xiaomi y después haremos un poco de scroll hacia abajo hasta encontrar lo que es la pantalla y el brillo. Una vez que estamos aquí, veremos que tenemos diferentes opciones en la cual encontramos una categoría llamada modo lectura. Y si traes un poco de la descripción, dice que el modo lectura ajusta los colores y las texturas de los elementos en la pantalla, permitiendo que tus ojos se relajen. Perfecto, lo tenemos desactivado por defecto. Lo que vamos a hacer para habilitarlo es hacer un clic en este interruptor y después se abrirán estas dos opciones. El clásico cambia a colores más cálidos para reducir la cantidad de luz y papel cambia a colores más cálidos y añade textura de papel a los fondos para reducir la fatiga visual. Y esta es bastante recomendable. Pero también tenemos aquí una opción que es la programación del encendido y apagado del modo lectura. Si nosotros habilitamos este interruptor, podemos activar esto en un horario específico. Por lo general, cuando tenemos un poco de tiempo para leer directamente con nuestro teléfono, es a partir de la noche, cuando estamos descansando. Yo que sé, descansando. Y podemos establecer una hora de inicio y una hora de apagado. Por lo tanto, así de sencillo es activar el modo lectura en nuestro teléfono móvil Xiaomi. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal. Y por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!